hola qué tal mis chatitos y mis chatitas bueno pues el día de hoy te traigo unas manzanas muy glamurosas muy bonitas y bueno yo sé que te va a gustar el vídeo si es que va siendo la consecuencia de todo lo que andamos haciendo y miren nuestras bellezas de manzanas de color azul y color rojo bueno mi chatito si gustas hacer estas bonitas deliciosas y glamurosas manzanas pues que esperamos vamos a empezar bueno mi chatitas el día de hoy vamos a trabajar las manzanas las rojitas las más deliciosas para mí están dulces si tú quieres trabajar las verdes adelante éstas están limpias y se les quitó un poco la cera bueno a continuación vamos a necesitar manzanas cuatro libras de manzanas la más chiquitas que puedas vamos a ocupar también palos de bambú así se llama el más grueso que puedas encontrar creo que es el número 5 o algo así decía ahí la bolsita vamos a hacer moños para todas tus manzanas ya que es para una posada estas manzanas así que queremos que se vean glamurosas ya están el canal cómo hacer los los moños vamos a ocupar aquí color azul y rojo azúcar colorida y aquí tengo el tamarindo que nos ha estado sobrando de todo lo que hemos hecho y bueno para esta receta tenía que ser el tamarindo amarillo no lo pude conseguir pero bueno se los debo aquí vamos a ocupar un bolso de celofán de 14 por 20 y bueno esa es para la manzana grande pero bueno vamos a hacer la glamurosa nuestra manzana olvide mencionar que esta manzana es para tres días es para el sábado nos vamos a regalar así que esos tarugos que estás mirando les pusimos limón en la punta y metimos por eso es que ves ahí mojado el tarugo los metimos hacia adentro de la manzana para que nos dure tres días y no se vaya a oxidar la manzana bueno yo por allá te muestro que pusimos todo el tamarindo que pude masajea la manzana para que te quede bien lisita te mojas las manos para que quede bien lisita tu manzana bueno a continuación le vamos a poner algo glamuroso que el azúcar azul miren qué belleza y bueno como te decía no pude encontrar el tamarindo amarillo así que les debo pues el vídeo cómo se hacen realmente las manzanas azules y rojas pero bueno estábamos tratando de darles aquí pues un ejemplo cómo hacer una manzana azul y una manzana roja bueno si tú quieres que se vea más glamurosa tu azúcar de color puedes añadirle ahí pues brillantina comestible a continuación estás mirando que agarre una bolita de dulce de tamarindo y la amasé un rato con agua calientita y bueno llega el momento de darle masaje a toda la a toda esa dulce de tamarindo y lo tienes que extender ya tenemos ahí el vídeo cómo se hace realmente pues la pues la manzana con tamarindo de dulce bueno ya estamos añadiendo otra vez aquí el colorante el azúcar de color rojo que se miraba tan bella se miraba muy hermoso el color y miren qué bonito brilla nuestra manzana si es que encuentras ahí pues la brillantina en persona se miraba muy hermosa aquí pues no sé si se estaba brillando en la grabación pero se miraba preciosa bueno yo aquí estoy haciendo otra para que vean qué bonita quedó miren qué bonita y bueno espero que te esté gustando pues esta idea esa bolita que miraron ahí en la manzana era un pedazo de tamarindo ya que eran dos tipos de diferente dulce de tamarindo y bueno yo sigo haciendo mis manzanas de las cuatro libras de manzanas que me trajo mi esposo bueno pues estamos haciendo la mitad de cada una roja y azul bueno pues aquí tenemos las manzanas rojas tienes que tenerlas ahí mínimo unas dos horas en el interperie para que se sequen bien antes de meterlas al celofán miren qué bonitas y no eran muchas desapareció una por ahí pero pero bueno dependía de este aquí tenemos unas pocas manzanas ya que es mucha tentación bueno pues llegó el momento de meterlas a nuestro papel celofán nuestra bolsita creo que era 14 por 20 y bueno este esta bolsita de celofán es para las manzanas las más grandes pero bueno queremos hacerlas glamurosas porque seguimos trabajando con las manzanas pequeñas bueno como te decía ya tenemos en el canal pues el vídeo cómo se hacen pues estos sencillos moños con mucha paciencia aprendan a hacerlos como yo y miren qué bonitos quedaron así que bueno una manzana bien sellada te dura con todo el tarugo y con el limón dentro del tarugo te dura aproximadamente tres días si esta manzana la vas a no le vas a poner el tarugo dentro de ella te dura de dos a tres semanas no le pasa nada la manzana bueno pues ahí te muestro que estoy haciendo otra manzana la roja si que se miraba muy bella la roja me emocioné con la roja así que vamos a poner un moño pues color creo que era color peach el color del moño y bueno yo ahí estuve añadiendo los moños que pude hacer muchachos y miren ahí lo acomodas como puedes y lo amarras para que te dure tres días esta manzana que no le entre aire por dentro ya que tenemos una posada de primos el sábado y bueno pues vamos a hacerles estas manzanas para las personas que van a llegar ese día así que son para tres días estas manzanas y yo sé que si van a aguantar para tres días y miren qué hermosas bien glamurosas salieron nuestras manzanas azules y las rojas y bueno a mí me fascinó este moño este listón yo lo conseguí en la 99 cents y miren qué belleza se ven nuestras manzanas listas para la posada este sábado se van a dar un festín con estas manzanas de dulce de tamarindo y como van a ver muchos nietos de mi mamá por eso es que pusimos la azúcar para que no se enchilen y puedan probar mis niños hermosos pues las manzanas que anda haciendo la tía la chatayu y bueno para los grandes pues ni modo que coman manzanas de dulce con dulce de tamarindo es que el tamarindo de dulce pues está un poquito enchiloso y ya poniéndole la azúcar dentro de ellas pues ya se neutraliza un poco pues lo enchiloso y miren qué belleza de trabajo sí que me gustó mucho hacerlas y es un placer enseñarlos bueno pues compartan para que vean todo lo que anda haciendo la chatayu y bueno para que te lleguen a tu casa la suscripción y los vídeos miren qué bonitas las manzanas así que bye mis chatitos que el señor me los bendiga y a disfrutar las fiestas que vienen y que se aproximan bye gracias 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 gracias